Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños Se me ocurrió hacer algo bastante genial el día de hoy, hace algunos videos les presenté esta serpiente de plástico y se me ocurrió que podríamos hacer algo con esta serpiente y el Zick Clay que tengo aquí, que ya saben me encanta podemos hacer una serpiente colorida el día de hoy lo voy a hacer para vestir un poco a la serpiente y ya está ¡Suscríbete! Ok, como ven ya cubrí toda la serpiente con Zick Clay, me parece que el resultado es genial Para jugar con ella como saben debemos dejar que se seque muy bien para que se endurezca el Zick Clay No se me ocurre que al principio cuando tuve esta idea no se me ocurrió hacerlo para siempre Como dejar la serpiente de esta manera Pero por supuesto si ustedes quieren pueden dejarla cuidando que no se toquen así Para que no se dañe toda la cubierta Yo creo que se la voy a quitar y voy a dejar la serpiente como estaba Pero me divirtió muchísimo hacer esto Díganme que les parece esta idea Si les gustaría hacer algo así Si les gustaría que siguiéramos haciendo cosas con Zick Clay Escriban todo eso en los comentarios Díganme que tal les pareció el resultado Si les gustó denle un like al video Vean el resto de nuestros videos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Adiós